¿Qué es esto de las cinco corazas? Para el tantra se clasifica Maya es el mundo Objetivo El mundo de los objetos Es un mundo donde aparentemente Hay sujeto y objeto Pero la amplitud, la dimensión De Maya es todo lo que conocemos Menos Los momentos estos donde te vas a cagar Te estás cagando mucho, te vas a cagar Y justo ahí llega un momento en el que sales de Maya por unos segundos Porque estás ahí a punto de cagarte Y ahí sales de Maya durante 3 o 4 segundos y luego vuelves a Maya ¿Vale? Entonces Maya es todo Menos esos pequeños momentos donde tocamos La nudo al líder y salimos de Maya ¿Vale? ¿Se me entiende, no? O ese momento que te comes una croqueta de tu madre y de repente ¡Fuah! ¿No? Pues sales de Maya, ¿no? Entonces Maya es todo lo demás Entonces las cinco corazas de Maya Son El espacio El tiempo La sensación de escasez La sensación de que nuestro poder es limitado Y la sensación de que nuestro conocimiento es limitado Todo eso Pues es un resultado, digamos Es un resultado y una causa, también, de Maya Es lo que causa Maya Y también es el resultado de estar en el mundo objetivo Donde somos un sujeto separado del objeto ¿Vale? Eso es Maya Entonces lo que te está diciendo aquí es muy importante Te está diciendo aquí O sea, básicamente el yudki sería algo así como decir El único propósito El único propósito de todo lo que conocemos Es Limitar Nuestro verdadero ser Entonces, si tú lo ves como eso Automáticamente sales de la limitación